Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentín Elías Fernández y nada, es un tributo que quiero hacerle a los amigos y colegas del Teatro Nacional de Cuba en la década del 90. Me disculpen si he olvidado algunos, puesto que han pasado ya más de 20 años y obviamente la mente olvida. ¿Quiénes dieron luz a este proyecto? El castellano, Tony Arrieta, Alexis, Odalis Villafranco, Alejandro Silva, Los Imaguas, Carlos y Jorge, Librado Garcías y Marcos Garcías, el hijo de Teresa, Lidia Guara, René y una chiquitica que se llamaba María de Jesús. Y bueno, al único veterano que se encuentra en el TNC, que es Tony, sobre finalizar también este tributo y homenaje es para quien fue la directora en esa época cuando nosotros trabajábamos, que era Nisi Agüero. Donde quiera que esté, mis saludos y mis respetos. Venga. Para todos ellos va este homenaje del Teatro Nacional de Cuba, hecho por mí para ustedes, ya que le hicimos un gran aporte a la cultura en aquella época. Salud para todos vosotros, donde quiera que estén, ya en Cuba y fuera de Cuba, como es mi caso y de muchos y nada. Ahora, tres pequeñitas anécdotas de esa época para mí. Haciendo un proyecto de tesis con Elisa, fue invitada Esther Borja, que la conocí personalmente y hablé con ella. Era una señora muy agradable y muy simpática. El ballet elemental del Vedado bailaba damisela encantadora. En esa época habían todavía, que después fueron desactivadas, unas grabadoras húngaras que se compraron cuando el Festival de la Juventud y los Estudiantes, que parecían una cocina eléctrica americana de los años 50. Pongo la cinta, hay un pequeño desfasaje, un jefe de escena muy tóxico me alteró muchísimo. Le dije que eso no era culpa mía, que eso se tenía que solucionar cambiando de máquina. Pero en ese laxo, que la música iba lenta, esos niños tan pequeñitos bailaron a la par de la música con ese desfasaje y recibieron una ovación increíble. Y mucho más se encontraba Esther Borja. Otras anécdotas lindas, con el grupo Irrumpe, que entre ellos se encontraba la actriz Jacqueline Arenal, con el público. También trabajé junto a Mario Balmaceda, junto al grupo Teatro La Luna, que hicimos grandes cosas como el enano dentro de la botella, que era algo así, con Greta y Trujillo. Hicimos también con otro grupo Monólogo de la Vagina, con Alina, en Paz Descanse, y muchísimas otras cosas más. Con José Antonio Rodríguez, también con los hermanos Torre y con Rosita Forné, este hizo el sonido. Uno de los últimos sonidos que hice fue a Lourdes Torres, un recital que hizo, muy lindo en la Avellaneda. Los últimos dos recitales que hizo Elena Busque, tanto en la Covarrubia como en la Avellaneda, los hice yo también. Y otra anécdota simpática, trabajando también en el Piano Bar, una cantante muy simpática, muy coquetona, que es amiga mía en las redes sociales, Pilar Regina, se pone para cantar. Pilar me dice, mira Vale, cuando esté cantando la canción, me baja el nivel de luz para darle un ambiente mucho más cachondo. Y valga la redundancia, la canción tenía que ver con la luz. Una canción del maestro Amando Manzanero, voy a apagar la luz. Pilar se pone a cantar, voy a apagar la luz. No se da cuenta, se come la referencia, se cae. Por un lado va el micrófono y por otro lado va, vaya, nosotros riéndonos, que eso fue algo muy lindo que tampoco olvidamos. También en mi época se hacían cosas en los jardines para los niños de ahí de Desvedados, que era muy linda tener ese contacto directo con los niños. Y nada, sin más preámbulos, espero de que este pequeñito documental sea con mucho agrado para todos ustedes, con amor y con cariño. De una persona que al igual que ustedes, formamos parte de ese equipo técnico del teatro y formamos parte muy importante de los proyectos de la cultura de ese teatro. Salud. Como decimos nosotros, que belleza sobra. Ay, por último, en colaboración con la televisión cubana, el programa Mi Salsa Tiene Caché, que hicimos el último. Y el único homenaje, creo que se le ha hecho digno a la televisión cubana en los noventa. No recuerdo qué aniversario tenía la televisión en ese aspecto, que fue invitada con Solito Vidal, y no recuerdo quién es más. Esas son cosas que tampoco nunca olvido. Venga, enhorabuena a todos, en cualquier lado que estén, los que no estén físicamente, que Dios les bendiga. Y nada, un beso tan grande. Contigo yo, Valentín Elías Fernández de Cessiuris, Suiza. Que el amor y la buena suerte siempre estén de a su lado. Chus. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.